Scripting es una herramienta sencilla de programación que en lugar de líneas de código de texto, utiliza diagramas lógicos para construir los comportamientos de una manera gráfica e intuitiva. Permite a cualquier usuario, principiante o avanzado, automatizar acciones como son llamadas a la consola de comandos, peticiones web, operaciones aritméticas o análisis de texto. Con Scripting podremos automatizar pequeños comportamientos de una manera muy sencilla, arrastrando y conectando bloques en un espacio de dos dimensiones. Cada bloque dispone de una lógica interna propia y, en ocasiones, una serie de entradas y salidas. Por convención las entradas se situarán siempre en la base del bloque y las salidas en la parte superior. El script se construye conectando estas entradas y salidas entre sí y editando los parámetros de los bloques cuando sea necesario. Para más información, Scripting incluye un documento que detalla el funcionamiento de cada bloque y palabra reservada. Vamos a crear un sencillo Hola Mundo para ejemplificar. Utilizaremos el bloque TextOut, dentro del grupo avanzado. Este bloque envía al usuario el texto introducido en su parámetro solo cuando su única entrada es activada. Hacemos clic sobre el bloque. Mientras pulsamos la tecla Shift para editar su contenido e introducimos la cadena de texto. A continuación añadimos un botón y lo cableamos de tal forma que cada vez que lo pulsemos se disparará el comportamiento. Podemos usar las palabras reservadas para, por ejemplo, saludar al usuario por su nombre. Para ello crearemos una variable con el bloque SetBar, y a continuación introducimos Hola, y un espacio en sus datos. La salida de este irá conectada a un bloque de suma de variables. En sus datos escribimos el nombre de la variable anterior, una coma y luego la palabra reservada por ciento user por ciento. Y finalmente conectaremos la salida de la suma al bloque de TextOut, el cual ahora deberá contener el nombre de la variable. Una vez hecho todo esto, Scripting nos saludará por nuestro nombre. Podemos utilizar diferentes componentes para crear bifurcaciones en el flujo del script. Como en este ejemplo en el que Scripting nos saluda y se despide alternamente gracias al uso de un multiplexador y un flip-flop. En resumen, Scripting es una herramienta sencilla y apropiada tanto para principiantes como para programadores experimentados. Recuerda que puedes descargarla gratuitamente junto a la documentación desde mi blog.